Raza for Christ Y me preguntan que paso, que paso con el reggae La musica que antes canté, ya la olvide, ya la olvide Y yo quiero, yo quiero mi tierra para Cristo La letra de salvación que escribo en mi canción Porque para Cristo yo quiero esta nación Tirando el mensaje ya que entre tu consciente Grábate en la mente que Jesús viene potente En tiniebla me encontraba yo no hallaba la salida Que le diera a mi vida lo busque en la droga Y en otra fea cosa pero un día pude ver yo la triste realidad Y la pude cambiar por el amor de Jehová Raza for Christ aquí cantando Yes, yes, estilo nuevo implantando Podero, poderoso la música reggae sonando Raza for Christ Es del señor que vengo hablando Y me preguntan que paso, que paso con el reggae La musica que antes canté, ya la olvide, ya la olvide Y me preguntan que paso, que paso con el reggae La musica que antes canté, ya la olvide, ya la olvide Porque te vengo cantando Lírica pasiva que ahora tu mente está escuchando Así que pone tu cuerpo a brincar Cuando la nueva era digo, mira acaba de comenzar Sabes, es este ritmo Te vengo yo a cantar así que Mensaje puro, tú tienes que escucharte Digo, Raza for Christ, de nuevo a tirar El mensaje de salvación que tu mente va a cambiar So, improvisando vengo yo con este nuevo estilo Vengo anunciando todo lo que Dios hizo conmigo Él es la fuente que llena tu ser de alegría Es el camino poderoso que cambia tu vida Raza for Christ aquí cantando Yes, yes, estilo nuevo implantando Podero, poderoso, la musica reggae sonando Raza for Christ es del señor que vengo hablando Y me preguntan que paso, que paso con el reggae La musica que antes canté, ya la olvide, ya la olvide Y me preguntan que paso, que paso con el reggae La musica que antes canté, ya la olvide, ya la olvide Porque la gente critica, yo quiero decirle a ellos Que nosotros la vivimos, gozamos El reggae con musica nueva que cantamos Raza for Christ que te canta demente Demente siempre solo para el señor Jesucristo Raza for Christ que ven y nunca se rinde Mensaje en la palabra tiro que tiro Raza for Christ con un mensaje positivo Raza for Christ aquí cantando Yes, yes, estilo nuevo implantando Podero, poderoso, la musica reggae sonando Raza for Christ es del señor que vengo hablando Y me preguntan que paso, que paso con el reggae La musica que antes canté, ya la olvide, ya la olvide Y me preguntan que paso, que paso con el reggae La musica que antes canté, ya la olvide, ya la olvide